Prometimos turismo rural, Virginia. ¿Cómo no? Nos hacemos una escapada para Recifes. Ahí cerca de Recifes. ¿Qué haría bueno? ¿Cómo no? Vamos a hablar con Cristina Merman, que es dueña de la estancia Arroyo de Luna, para conocer un poco del turismo rural. Cristina, Virginia, Fernando, te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Virginia y Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Queríamos saber, a ver, Cristina, ¿cómo es esto? ¿Qué es el turista que va a una estancia? ¿Qué busca? ¿Con qué se puede encontrar? Mirá, hay distintos tipos de estancia y son distintas las cosas que uno puede ofrecer. Nosotros lo que ofrecemos es vivir genuinamente la vida de campo, en síntesis. O sea, es un emprendimiento familiar, lo estamos haciendo como una actividad paralela a la agricultura y ganadería que hacemos en nuestra estancia. Y bueno, reformamos una casa que es del siglo del año 1890, más o menos, la refaccionamos un poco, lo mismo hicimos con un tanque australiano que tenemos, que lo usamos de pileta, que le pusimos un bec de madera con reposeras y demás, y ofrecemos nuestro servicio, que es nada más y nada menos que compartir la vida genuina del campo. O sea, no hay actividades programadas, digamos, shows o nada de eso. Es la vida de una familia en el campo y, bueno, la gente se suma a las tareas, como puede ser recolección de huevos, ayudar en la huerta. Tenemos un arroyo dentro de la estancia que es muy accesible, se puede ir en auto o bicicleta que nosotros ofrecemos, cañas de pescar, se puede andar a caballo. Al estar retirado de la ciudad, la modalidad nuestra es de pensión completa. Entonces les damos las cuatro comidas, habitación, compañero privado. Bueno, es más que nada como para descansar y desenchufarse, ¿no? Viene mucha gente de capital y se encuentran en el medio del campo. Sí, Cristina, perdóname. Vos decías que es pensión completa. ¿Eso significa que vas y pasás un día entero o también te podés quedar a dormir? No, no, para dormir también, sí. Tenemos capacidad para 12 personas. Sí, porque es un lugar que está retirado de la ciudad, entonces por eso ofrecemos todas las comidas. Bien. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Y cuáles son las comidas? ¿Son comidas así algo típico de campo? ¿Uno se imagina una picada, unos chorizos? Sí, sí, cosas algo de eso. Lo que cuidamos es que sea comida con elementos de primera calidad y todo elaborado, todo casero. Las comidas son bastante abundantes. La gente se va muy contenta con las comidas. Es todo elaborado por nosotros. Se me ocurre que eso debe ser interesante para llevar a los chicos, que por ahí quizás chicos de ciudades grandes que no conozcan la actividad de campo y vos decías que pueden recolectar huevos, andar a caballo. Sí, ordeñar la vaca. A veces, bueno, cuando vienen grupos por ahí de varios chicos para ir a visitar las vacas al fondo, están en un potrero por donde está el arroyo, se los llevan en un carrito atrás de un tractor, eso les encanta a los chicos. Cristina, ¿también reciben gente, porque uno imagina una estancia y actividades rurales, gente también de pueblos chicos, del interior, también van ahí? Sí, a veces nos visita gente. Han venido de Santa Fe, de Venado Tuerto, bueno, de La Plata hemos tenido visitas, de Conurbano, de la zona sur, del norte, gente de todos lados. Bien. La web es estancia-arroyodeluna.com, ¿no? Sí. Es ahí, digamos, ahí tienen... Sí, esa es nuestra página. ...las habitaciones para conocer, fotos, bueno, actividades... Sí, ahí más o menos está sintetizado todo lo que ofrecemos. Cristina, ¿y nos podés contar un poquito de costos, cómo es? Mirá, los costos que tenemos en este momento para fin de semana común, fuera de fin de semana largo o feriado, son por persona 200 pesos por día. Eso te incluye la habitación, las cuatro comidas, los servicios de mucama, baño privado, secador de pelo, paga eléctrica en las habitaciones, y todas las actividades menos las cabalgatas. No incluyes cabalgatas ni bebidas. ¿Cabalgatas se pagan aparte y bebidas también? Se pagan aparte porque tenemos un seguro integral que es bastante difícil de conseguir. A mí me costó, por lo menos no todas las compañías lo ofrecen y tiene un costo un poco elevado, entonces la gente, yo la doy de alta en el seguro, en cuanto expresa a la estancia, está asegurada hasta el momento que se retira. Vos hablaste de precios de fin de semana común y no fines de semana largo, pero ¿se puede ir entre semana o es solo para fines de semana? Sí, sí, sí. ¿Sí, también? No, fines de semana, fines de semana común el precio es ese. Perfecto. Los fines de semana largo hacemos paquetes que por ahí, si ocupas todo ese fin de semana largo, más o menos es parecido al precio, si querés venir solo dos días con él o dos días y una noche, se encarece un poco. ¿Tienen tope de días? ¿Vos te podés quedar...? No, no, no. ¿Puede ir alguien a quedarse una semana porque le gustó...? Sí, tranquilamente. Mientras haya disponibilidad, sí, trabajamos los años y todos los días. Perfecto. Bien, Cristina Merman de la estancia Arroyo de Luna, conocimos un poco más ahí ese lindo lugar de Arrecife, así que te agradecemos estos minutos, te mandamos un saludo grande y buena suerte para el fin de semana largo que ya se viene, que es Semana Santa. Bueno, sí, ya tenemos algunas reservas hechas, sí. ¿Querés pasar nuevamente la web para, si se quieren contactar con ustedes? Bueno, cómo no, www.estancia-arroyodeluna.com Cristina, muchas gracias. No, al contrario, chicos, muchas gracias a ustedes. Bueno, un beso. Hasta luego, buen fin de semana. Bien, ahí pasaba Cristina Merman de Estancia Arroyo de Luna, una linda opción para un fin de semana común o un fin de semana largo.